¿Qué inspiró a Marielena Ríos, la saxofonista, para romper el silencio y hablar de la agresión que sufrió? Esta es la segunda parte de la plática que tuvo con ella, mi querido Abraham Nava. Marielena, a seis meses de la agresión. El hartazgo, el hartazgo ante la injusticia, ante la impunidad, el miedo a las amenazas que recibo, miedo a morir, a volver a morir porque esta Marielena volvió a nacer, pero no quiero morir definitivamente. He pensado que para tener el concepto o vivir la justicia en sí, o llega o vas hacia ella. Y en mi caso yo doy este tipo de entrevistas porque trato de llegar hacia la justicia, trato que me escuchen, que me ayuden, trato de que no sea la única, que esto se frene. Sororidad. Yo estoy muy agradecida con ellas, son muy lindas, siempre estuvieron presentes para saber cómo estaba, si necesitaba algo, porque ellas saben qué se sienten hoy y cómo es una situación así. Yo conocí a Carmen, conocí a Esmeralda, a la señora Marta, a Ana, y bueno, son personas que pues comprenden totalmente que es ser agredida por ácido. El aprendizaje. El aprendizaje. Y quiero vivir la fuerza, las palabras de mi hermana, de mis hermanos y también de mis amigos, los músicos que han marchado, que se organizan para hacer conciertos, que me mandan videos, que me mandan música, que me mandan videos cuando están tocando y me dicen, tú también vas a volver a hacerlo. Y eso a mí me motiva mucho y eso a mí me da mucha fuerza para volver, para volver a recuperarme, para que mi espíritu, mi ser vuelva a querer, a aprender a querer este cuerpo que no era así. La justicia. Los avances que se han dado han sido gracias a mi hermana, porque mi hermana ha estado presiona y presiona y presiona. Por otro lado, gracias a los medios, porque al parecer la justicia en México no trabaja porque sea su deber, trabaja bajo presión, trabaja, les gusta ser exhibidos para que puedan trabajar. Toda nuestra solidaridad contigo, María Elena, que entereza tras el horror que te ha tocado atravesar.